Canal 6 TV La plaza comercial Senderextapaluca continúa realizando grandes eventos y en esta ocasión se realizó la presentación del famoso bloguero Mario Aguilar, quien gusta de imitar a las mamás mexicanas, novias celosas, entre otras. Ser madre es difícil. ¿Quién de aquí en un supermercado con su mamá levanta la mano? Las mamás dentro del super se transforman, ¿sí o no? Sí. Tu mamá no sabe qué pasa, que se transforma, de volada voltea y... El carrito. Se me olvidó el carrito, ve por un carrito. Ve pero el carrito. Y tú así como... Para poder lograr estas imitaciones, Mario menciona que se inspiró en su mamá, ya que comenta que él es muy unido a ella. En su presentación del miércoles 18 de octubre en este centro comercial Senderextapaluca, logró captar a mucha gente destacando la presencia del público joven, quienes lo siguen a través de internet. A los asistentes se les podía ver disfrutar, reír, cantar e interactuar con el talento a su joven bloguero, ya que su show contó con una dinámica de baile en la cual algunos de sus fans se subieron al escenario para deleitar a los presentes con sus mejores pasos. Es así como Plaza Senderextapaluca sigue organizando eventos en los cuales las familias se unen y pasan un momento sano y agradable. Con información de Iván Calderón, reporto para Canal 6, Daniela Fonseca.